Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en la segunda parte del Far Cry Primal Estamos aquí con la historia principal, tenemos que ayudar a la chica del anterior vídeo, del final del anterior vídeo, de la primera parte Y pues si recordáis, estaba herida y tenemos que echarle una manita, así que lo que tenemos que hacer es conseguir unas hojas verdes para curarla Que no veas, macho, parece ser que las hojas están un poco lejos, por lo que veo Me gusta, me gusta el mundo, como está hecho, me gusta, lo poco que he visto, me gusta Ya veremos, ya veremos cuando me dejen suelto por el mundo, porque ahora mismo, bueno, ya estoy en el mapa del mundo, que supongo que no lo puedo ver, ¿no? Aún, a ver, no, no lo puedo ver, solo puedo ver una pequeña parte, pero no parece que sea pequeño, no está mal, no está mal Ya veremos, ya veremos como es el mapa, ya veremos Pero claro, de momento, no puedo hacer mucha cosa, mira, aquí hay algo secundario ¿Esto qué es? Piedras de Dio Wenjas, vender garrote ¿Y cuál es la piedra? ¿Esto? ¿Se supone que tengo que encontrar algo aquí? No sé, yo no sé, a lo mejor solo había que llegar hasta aquí A ver, voy a ir a la zona que me marca, a ver si encuentro ya las flores, porque hay de todo, menos las que necesito Estas son juncos Esta es otro tipo de flor, ¿no? Esta era, no Esas, esas son, estas son Pero estas tampoco son las que necesito ¡Uy, coño! ¿Qué hay enemigos aquí? ¡Coño! ¿Y esto? ¿Pero estos cuáles son los malos? ¿Es el lobo? Es que no lo sé, ¿eh? Es que no sé ni si es un... ¡Coño, es esto, tío! ¡Tú, muere! Ya digo, eh, no se supone... ¡Hostia, no, que el malo es este! Y le defiendo, ¿sabes? Y le defiendo Anda, muere, anda, muere Vale, 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 vale O sea, me puedo encontrar ya malos por la zona Ah, y mira, sí que eran, sí que eran esas hojas, ¿eh? Guau, me estoy quemando yo Cúrate, cúrate Vale, vale, pues sí que eran esas hojas que he cogido, ¿eh? Vale, vamos a buscar La bolsa está llena ¿Aquí qué? Madera dura Hostia, o sea, puedo conseguir también cualquier cosa de la gente que mate A ver, aquí tenemos otra Lo que no sé si la puedo, sí, la puedo coger Aún habiéndola quemado Me sirve, ¿sabes? Vale, a ver si así a lo lejos No veo ninguna, ¿eh? Ahora sí a lo lejos Espera, sí, ahí Ahí tenemos otra Vale, vale, venga, va Vamos a recoger las plantas Y avanzar aquí A ver que me enseñen un poquito más Cómo va el juego Aunque, bueno, supongo que será Muy, muy similar a los anteriores, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Una águila que está...? ¿Qué coño? ¿Pero qué coño? Hostia, chaval Tú ¿Qué pasa? ¿Por qué te viene a pegar un águila? ¿Qué le has hecho al águila? Cuéntame Vale, mira, perfecto Y justamente aquí delante Tengo la otra planta que necesito Vale, ya he podido ir a curar A la del anterior vídeo Es que la verdad es que no sé ni cómo se llama Es que Si yo lo recuerdo mal Como he dicho al principio Creo que es de otra tribu, ¿eh? En teoría era de otra tribu Al menos eso es lo que La sensación que me dio en el anterior vídeo Y ya veremos, ya veremos a ver qué pasa con ella Al principio Me quería matar Me quería matar Pero como apareció el dientes de sable Y le eché una mano Pues ya no me quiso matar Aquí hay algo, ¿no? Sí Una presa Que no sé de dónde ha salido Yo diría que no la he matado Pero me la llevo Vale, carne, piel de cerdo Y grasa animal Güey, 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 güey Aquí hay un montón ¿Por qué hay tantos aquí? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué hay tantos, tío? Güencha Güencha Ven aquí Soy güencha No vais a matar a los güencha Ven aquí Ven aquí Güencha A ver si me empiezan a dar mejores armas, ¿eh? Porque esto no puede ser, ¿eh? Ir solo con un garrote No puede ser, ¿eh? Tienen que darme mejores cosas Vale, sí, sí Por lo que veo es eso De cualquiera de estos Puedo conseguir, pues, hojas Madera Cualquier cosa ¡Dios! Sí que me ha destrozado, ¿no? ¿Este? ¡Madre mía! Me ha dejado frito Vale, va Vamos a llevarle las hojas Vale, entonces ya Aquí ya A partir de ahora Ya tengo que tener cuidado Porque me puedo encontrar A los de la tribu rival Y me empiezan a atacar Así que tengo que empezar A tener cuidado Ya ves, chaval Esta primera parte del mapa Está muy guapa Y aquí que habrá algo No sé, pero Se puede seguir, ¿eh? Se puede seguir Vale, pero no, no, no Que es lo que me pasa Lo de siempre Me pongo a investigar Y no puede ser esto Vamos directo a la misión Más adelante Ahora son los primeros vídeos Son el primero El segundo vídeo, ¿no? Entonces son los primeros vídeos Y de momento Tengo que seguir un poco la historia Pero luego más adelante Ya haré como hacían Los otros Far Crys Que me iba a por bichos especiales A hacer cosas especiales Y no siempre a por la principal ¿Pero qué coño? Madre mía Mira, mira, ¿eh? En un momento Remedios caseros Con una hoja La tirita es una hoja Ya ha visto ya Ya he visto ya Que el camino Es un poco peligroso Ya me he dado cuenta Ya 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 Salvat No, 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 no. Tira. Vale, vamos a... Bueno, ya iba a marcarla, pero no, ya está marcada, así que no hace falta. Y mira, he conseguido una lanza. Ahora puedo crear... Bueno, no sé si la tenía ya. Ah, sí, 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 perdón. Ah, sí, sí, claro, claro que la tenía. Hombre, como que en el primer vídeo me cargué al mamut con la lanza. Vale, perfecto. Lo que no tenía material es para crearla. Mira, lo que sí me han dado es una nueva receta curativa. A ver... Menú de comida. Curación primitiva. Fijar como curación... O sea, ahora lo de... Uy, esto es lo de los animales que todavía no me han dado ninguno. Vale, vale, a ver, a ver, a ver. Carne... Carne y hoja. Ah, o sea... Vale, vale, o sea, esto lo han cambiado un poco. Tú ahora te curas según la mejora, digamos, que tengas aquí. Yo ahora tengo esta que puedo curarme tres. Vale, 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 vale. Y entonces ahora se supone que esta... A ver, ¿cómo es? Fija... Aquí, fijar. Vale, a partir de ahora, siempre que me quiera curar, me curaré las tres barras. Vale, vale, vale. Y... ¿Ahora qué? Ah, sí, la pira, la pira. Pero no, no me la marcan, ¿eh? Realmente me la tengo que marcar yo. Vale. Ah, no, espérate. Sí me la marcan, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, espérate, a lo mejor es esta. Reclama esta pira. Sí, ¿no? Aquí me dan una misión. Ah, mira, vale, la siguiente misión está aquí, el chamán Tensai. Vale, 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 pues... Vamos a reclamar esta pira primero, a ver para qué sirve esto. Y luego seguiremos haciendo la misión principal. A ver para qué sirve esto de la pira. ¡Buah! 600 pies. Mira, ya te salen ahí el simbolito de los pies. Muy bien, muy bien, pues allá que vamos. Vale, ya estoy bastante cerquita. Estoy aquí a 73 pies. Y creo que, bueno, esto de las piras debe ser un poco, pues, como las atalayas del Assassin's, ¿no? Y también debe ser como... ¡Dios, qué maravillita! Vale, 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 muerto. También debe ser, pues, como en los Far Cry, ¿no? Que teníamos las torres de radio, ¿no? Teníamos que irlas desactivando. Pero, claro, aquí no vas a desactivar una torre de radio, ¿no? Entonces, aquí lo que tienes que activar son piras. Las piras son grandes señales que marcan tu territorio. Una vez reclamadas, deshazte de los enemigos cercanos y enciende las piras para reclamarlas para tu tribu. Las piras reclamadas desbloquean... Vale, bueno, sí, desbloquean el viaje rápido, misiones y demás. Vale, venga. A ver, vamos a poner nuestra primera pira. ¡Uy, pasión descubierta! Vale, entonces ahora lo único que tengo que hacer es ponerme esto... Vale, así, encenderlo y le meto fuego. Mira, 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 mira. Pero, ¿siempre tenéis que hacerlo igual, macho? No han cambiado... O sea, lo único que han cambiado es... Hostia, esto, macho, no puede ser, ¿eh? Ubisoft, hay que ser más creativo, ¿eh? Me cago en la leche. Bueno, sí, lo que nos acaban de poner. Vale. Que más o menos eso, que puedo hacer viaje rápido y todo eso. Y nos salen misiones secundarias, ¿no? ¿Esto qué es? Abrir escondite de recompensas. ¡Uy! Escondite de recompensas. Escondite de recompensas es un sitio en el que se guardan recursos y objetos extras para ti. Vale. Puedes acceder al escondite de la recompensa en la aldea y en cualquier puesto, pira u hoguera. Los objetos se colocarán aquí automáticamente cuando reclaves un puesto y a medida que tu población aumente. O sea, digamos que aquí, la recolectora de Saila añadirá nuevos objetos todos los días al construir su choza. Entre ellos, objetos raros como la mejora 2. Vuelve a menudo y coge los objetos que vayas necesitando. O sea, esto es eso. Es como que aquí puedo conseguir cosas. Transferir un montón, transferir objeto individual. Hmm, guay, guay. Recursos de aldea, recursos de animales. O sea, que voy a tener que tener mis propias ciudades, ¿no? Parece ser. Bueno, más que ciudades, mis propias aldeas. A ver, ¿qué hay aquí? Pizarra. Vale. A ver, la siguiente... Bueno, la siguiente misión iba a decir. No la siguiente misión porque aún no la hemos hecho. Ayudar a Wenya. Escoltar. Bueno, estas son las primeras secundarias que me están empezando a dar. Pero lo que vamos a hacer es la principal, claramente. A ver, a ver. Habilidades. Mira, ya me puedo subir también de recolección. Revela 200 pasos del terreno. Hombre, esto está interesante. Desvelar más activ... Sí, este. Este es el primero así que me interesa más. Que me desvela más el mapa. Y luego seguramente este. Las plantas se ven en tu minimapa. Sí. Un rollo Far Cry, ¿sabes? O sea, madre mía, macho. Hostia, es que es igualito, ¿eh? Es igualito, macho. Rollo al 3 y al 4. A ver. Pues tengo cuánto tengo para llegar ahí un poquito, ¿no? No, así no me lo marcan. Bueno, no mucho tampoco. Pero sí, sí. Tengo un poquito. Así que allá que vamos. Madre mía, gente. Madre mía. De camino que me venía yo aquí. Pues si os fijáis en el minimapa, pues me parece un enemigo. Fijaros, fijaros lo que me ha parecido de camino, macho. O sea, esto no puede ser. Me aparece un oso, ¿sabes? Me aparece un oso. A ver. Tengo que sacar... No, esto no. A ver. No, esto no. Tengo que sacar esto y encenderlo. Enciéndelo. No puedo. Ah, no puedo. Buah, tío. No puedo encenderlo. Pues entonces tengo un problema. Tengo un problema. Es un oso. Es un oso y tengo un problema. Ven aquí, hijoputa. Ven aquí, hijoputa. Es que no lo voy a matar ni de broma, ¿eh? Y creo que tengo... Claro, aquí no es como en el Farc y ante los Farc que te doy, es que te podías curar todo lo que quisieras. Aquí no, ¿eh? Aquí solo te puedes curar un... Ya está, ¿ves? Necesitas comida para reponer tu salud. Aquí ya no me puedo curar. Pues sabes que te digo, lo siento, pero... Si puedo, me voy a pirar. Si puedo, me voy a pirar. Dios, viene muy rápido, ¿eh? Si puedo, me voy a pirar. Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar. Lo tengo detrás. Puto oso. Me mató. Mi primera muerte. A ver, ¿dónde me han dejado? Wow, ¿te dejan en el campamento? No. Vale, este es otro, este es otro. A ver, ¿dónde estoy? Ah, mira. Si estoy justo al lado. Ah, no pasa nada, entonces. A ver. Aquí se supone que es eso. Aquí se supone... Esto, por ejemplo, si yo le doy... Vale, me la puedo coger, la comida. Vale, vale, vale. Y coger las cosas que yo quiera. Incluso también puedo dejarlas. Que ahora, por ejemplo, de esto estoy lleno. Así que me interesaría dejarlo. Pero no puedo dejar las cosas. Por lo menos, de momento, no. No parece. Porque fijaros, escondite cero. Y bolsa ocho de ocho. Sería lo suyo poder dejar las cosas. Pero veo que no. Maldito oso. No tenía suficientes armas como para matarlo. Pero bueno, ya mataremos osos y muchas más cosas. Lo que pasa es que, claro, de momento, pues no tenía mucha cosa para matarlo. Si hubiese tenido pedernal para poder encender el mazo, entonces si, entonces lo hubiese dado. Si hubiese podido encender el garrote, entonces supongo que lo hubiese podido matar con el fuego. Pero claro, como no tenía fuego, esto, esto necesitaba. Pedernal. Darme pedernal. Ahí está. Pedernal dos. O sea, pues, está jod... Perdonad. Está jodido el asunto porque tienes que tener siempre a mano... Anda. Un gancho, ¿no? Voy a tener... Vale, vale. Guay, guay. Siempre, por lo que veo, tienes que tener a mano de todo. Y esto está más abajo, realmente. Esto está aquí abajo. Tienes que tener a mano de todo porque si no, pues... Te matan. Es que te quedas sin flechas. Pero bueno, supongo que también, claro, acabo de empezar, no tengo habilidades. Ni tengo nada. A ver, ¿cómo... ¿Cómo voy ahí? Es que hay aquí como... No sé si se puede pasar por debajo. A ver, a ver, tengo que investigar. Yo creo... Sí, sí, sí. Tengo que entrar por aquí. Vale, vale. Por arriba no, por arriba no. Hay que entrar aquí abajo que es una cueva. Vale, aquí no me extrañaría nada que me encuentre al loco de los trailers, ¿no? No me extrañaría nada. Y más por el muñequito que tiene. A ver. Ahí está. El loco. Ahí estamos. Bueno, el loco, el chamán... Como quieras llamarlo, ¿sabes? ¡Vamos! 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 Aquí está por el mar. ¡No! 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 Oye, oye, amigo. Tranquilo. Te pegas un tajo y te chupas la sangre. Bebe sin miedo, bebe Madre mía, chico 40 minutos de juego ni llega Bueno, y 40 minutos porque yo me entretengo Porque voy hablando y toda la pesca Pero, madre mía, y ya la primera paranoia Venga, vámonos, va Visión de animales ¿Y qué tengo que hacer aquí? Encuentra al guía Ey, ¿qué pasa? No, 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 no No, 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 no ¡Eres como uno de ellos! Dios chaval, ¿qué mundo más guapo, ¿no? Como aquí con las islas, estas flotantes Con agua cayendo de ellas Con un árbol Ey, tú Voy a ver ¡Eso exagerado! Coño, se ha ido para abajo, yo también Pues sí Dios, que paranoia más guapa Por favor, como mola A ver, no me ha gustado, tengo que ser sincero No me ha gustado que ya nada más empezar Casi en el segundo vídeo ya Toma, pam, una paranoia Pero tengo que reconocer que como ya sabéis Los que lleváis un tiempo en el canal Que todo el tema de que son así paranoias Cosas locas, me molan Me molan bastante ¿A dónde se ha ido? Ahora no lo he visto Yeah, chaval, qué guapada Tú, no te escapes De verdad, dime, dime ¿Qué quieres enseñarme? Ya digo, eh Muy guapa, eh, la paranoia Muy, muy guapa Hostia, chaval Venga, va a volar otra vez Vámonos Vaya tela con el águila De verdad O sea, es que ¿Qué llevará? O sea, se supone que ha hecho un mejunje Ha hecho ahí una mezcla Con mi sangre Y vete a ver con qué más Y vete a saber O sea, qué coño lleva mi sangre Y lo que le haya echado ahí Al mejunje ¿Sabes? Gua, qué guapo Ahora saldremos por la cascada Hostia Hostia No me esperaba esto Vale, vale, vale Remontamos el vuelo ¿Qué está pasando aquí, Lucho? ¿Qué me quieres enseñar? No sé Yo de momento Lo voy siguiendo ¿Sabes? A ver qué se cuece A ver qué pasa Pero ya digo, eh No me gusta el bote ese Uy, que tiene cosas muy raras El bote ese Vale, muy bien Oh, aún sigue la paranoia Yo pensaba que ya habría acabado Y que ahora despertaría En algún otro sitio ¿Qué es lo que quieres? ¿Mostrarme? Dímelo ya Me va a llevar Hasta la otra punta del mapa ¿Sabes? Al final Eh Oye, eh ¿Por qué se mueve este? ¿Tiene algo que ver Con el diente de sable? Eso parece, ¿no? Oh, no Ahora ya se empiezan a mover todos Maldito oso Que me has matado antes ¿Ahora qué, eh? Ahora no puedes hacer nada, eh Domar Vamos a conseguir ya el águila Bueno, el búho, ¿no? Es que no sé Es que tiene medio cara de búho Pero Por las Por las Por las Por las alas parece un águila Pero si no No es más un búho Sí, es un búho Es un búho Visión de animales Completado Has conseguido Los prismáticos Aunque esta vez Le hemos puesto forma de animal Pero son los prismáticos Es que Para mí que estaba pensando ahí A ver ¿Cómo hacemos los prismáticos Del Far Cry? ¿Cómo los hacemos En la prehistoria? Saltó uno y dijo ¡Ya está, coño! Un bicho volador Y ya está Son sus ojos en el cielo Vale Básicamente Me has drogado Para darme el búho ¿No? Vale Gracias Lo agradezco Gracias por el búho Piel de Jack Vale Estas son de las importantes Esas dos que he cogido Son de las importantes Porque Si os habéis fijado Eran amarillas El nombre Esto se puede coger ¿No? No El nombre salía en amarillo Y cuando sale en amarillo Eso significa Que tiene que ser algo bueno Algo de estas Cosas especiales Que si es Igual que los anteriores Pues será para crearte Alguna pieza Del equipo Que necesita Pues La piel especial A ver Aquí Vale, vale Que he visto más cosas Que brillaban ¿Veis? Esto ya me lo da Normal Porque Evento Wenja Rescatar Mata a los invasores ¡Eh! Que me estoy quemando Y salva a los Wenja Capturados Vale Esa es la otra misión Que teníamos antes También Pero no, no De momento Yo sigo con la principal Vale Se supone Que me puedo crear flechas Ahí está Perfecto Hasta un límite De 8 Nada más 8 ¡Buah! Bueno, a ver Pero bueno A ver Acabo de empezar Acabo de empezar Tengo que conseguir más adelante Tengo que conseguir más cosas En serio no puedo Tengo que tirarlo al suelo Para poder buscar En serio Si llego con las manos Macho Vale Y también Creo que Antes Ahora si que me podré curar Supongo Pero antes con el oso Realmente Vale, vale O sea Con esto hay que ser listo Claro, claro Porque Esto solo me pide carne Pero esto me pide carne Vale, veis Ahora con esto no me puedo curar Tengo que seleccionar esta ahora Vale, vale Eso hay que tenerlo muy en cuenta Porque con el oso Realmente podría haberme curado Más veces Oh Voy a prenderla ¿No? Vámonos Con la flecha prendida No sé para qué Si servirá de algo Justamente ahora Pero yo me voy con la flecha prendida A ver Me ha dado una misión Que no sé muy bien ¿Cuál es? A ver ¿Dónde me ponen las misiones? Dejadme que lo investigue Vale, pues Ya lo he investigado Y fijaros La cosa es que Te da una nueva misión Yo pensaba que La misión continuaba Y tenía que ir a algún sitio Pero no Es una nueva misión Así que allá vamos Y la misión es ya La primera de tener Nuestro primer animal Vamos a conseguir ya Dominar a nuestro primer animal Así que claramente Vamos a ir a hacer Esta misión Y bueno También aquí como estáis viendo Pues os enseño un poquito Lo del búho Para que lo veáis De momento Bueno No tengo nada Porque me lo acaban de dar Pero si os fijáis A la derecha Va a tener habilidades Incluso Vale O sea Va a tener habilidades Y Ahora de momento Pues sirve Pues de plan prismáticos ¿No? Para poder ver las zonas Para poder ver los sitios Y poder marcar enemigos Y todo esto ¿No? Vale Vamos a quitarlo Y vamos hacia la misión Y mola Mola Realmente Antes estaba diciendo Pues eso ¿No? La broma En plan de Estaban ahí en la oficina ¿Qué ponemos? ¿No? Pero Realmente hay que reconocer Que esto va a ir bien Mejor incluso que los prismáticos Creo yo Porque A ver No sé hasta qué punto Será detectable Es decir Si pasas muy cerca De un enemigo Que te detecte ¿No? Pero hombre Mucho mejor que los prismáticos Porque lo puedes mover Donde tú quieras Y tú estás en el mismo sitio Sin moverte Señor de las bestias Encuentra al líder De la manada De los lobos Y doma al animal Para que luche a tu lado Venga Venga Vamos Vamos No sé si podré Supongo que sí A ver Acabo de empezar Y no tengo nada Pero supongo que sí Pulsa para llamar al búho Tu búho puede marcar Enemigos Desde el cielo También puede usar La visión de cazador Manteniendo tal tal Puedes desbloquear Nuevas habilidades Bueno sí Lo que os decía ¿Veis? Que el búho Puede conseguir también habilidades Vale Vale Pues aquí ya Mira puedo coger flechas Perfecto Ya está ¿No? Sí Vale pues Vamos a hacer lo que nos dice Vamos a sacar al búho Porque supongo que Lo que tengo que hacer ahora Es por esta zona Con el búho Intentar buscar A los lobos Vale Puedo frenar Pero acelerar Veo que no puedo Vale no Espera Que leches Si están a 100 metros Todavía Espérate hombre Están a 80 Joder ¿Para qué me marcas Que saque el búho Si está todavía a 70 pies? Bueno realmente 70 pies son pocos Realmente creo yo Porque Eh 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 Que me ven 70 pies son pocos Realmente Porque claro No son metros Vale a ver Y para marcarlos Ah ya está Ya están marcados Vale de momento Tengo que venir aquí Y cargarme a estos Vale pues Ya están marcados Madre mía O sea solo con una pasada No tengo que hacer nada más Solo pegar una pasada Y a los marcos ¿Sabes? A ver de momento No tengo muchos utensilios Así que De momento Lo poco que puedo hacer Es intentar dispararles En la cabeza Buah Toma ya Perfecto Buah Vale no le he matado Pero Del segundo lo mato Y Vale no Está Vale 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 Está por debajo del suelo Venga vamos vamos Fuá no le he dado Vale buena Y Muerto A ver voy a recuperar las flechas Porque ya estáis viendo Que en este juego Todo va muy justo Eh me ponía algo más ¿No? Ah puedo mover los cuerpos Vale Hay que intentar Recuperar Todo lo que uso Porque Va todo muy justo Por lo menos de momento Como las bolsas que tengo Para objetos son muy pequeñas De momento va todo justísimo Así que todo lo que se pueda registrar Hay que registrarlo Usa la carne Para crear cebo Mantén Para abrir el selector de armas Vale esto es el cebo Crear Vale vamos a crearnos varios Solo puedo crear dos Vale Y ahora que Sigue el rastro de sangre Hasta la guarida Del lobo Que el rastro de sangre Son las pisadas estas rojas De aquí Vale 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 Uh buena buena Aquí me dan lanzas por el camino Vale va ¿Dónde estás lobito? ¿Este es? No Vale no Este no Esto no Vale sigue 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 para arriba Sigue para arriba Por aquí Por aquí Vale 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 ¿Dónde estás? Venga venga Vamos a conseguir Nuestro primer animal Esto está muy guapo A ver a ver que tal A ver que puedo hacer Con el animal Ubicación descubierta Guarida de guau Guaca O como coño se diga Cebo Y domar animales Crear cebos Bueno si ya lo hemos visto Lanzar cebo Para atraer a los animales Cuando el animal Este comiendo Acércate despacio a el Y mantén X para domarlo Vale Vamos a ello El animal es aquel Entonces Simplemente Me acerco Lobito Toma come Vale ahora Despacito Eh soy bueno eh Soy bueno Yo soy bueno Soy bueno Soy buena gente Soy buena gente Tranquilo Tranquilo Uh pues Ha sido bastante fácil ¿No? Lobo blanco Tomado Toma ya Mi lobo blanco Órdenes animales Puedes ordenar a tu animal Que ataque a un objetivo O que vaya a una ubicación Cuando tu animal Este herido Acerca a Ah vale También los tengo que curar Tengo que preocuparme de curar Si tu animal muere Reanímalo Vale vale O doma otro Ojojo Vale o sea que Mi animal no es infinito A no ser que yo lo cuide muy bien Si yo no lo cuido muy bien Mi animal no es infinito Esto que es carne Para los animales Cuando te agaches Tu animal también reducirá Su visibilidad Vale 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 A mí dame carne Topa a mí Topa a mí Topa a mí Pues guay guay Ya tenemos nuestro primer animal Toma ya Me gustaría probarlo A ver si Pero claro Encontrar Bueno puedo En teoría Supongo enviarlo A atacar Cualquier cosa ¿No? Mata a los un cercanos Vale además están aquí al lado Justamente Perfecto Vale Primero vamos a sacar al búho Vamos a hacerlo bien Sacamos al búho Nos damos una vueltecita por aquí Y rápidamente los fichamos Deben estar justo Ahí están Justo detrás de De las piedras ¿Solo hay uno? Sí Solo hay uno Vale Es para que Ah no Ahí hay otro Vale vale O sea lo único que hay que hacer Para marcarlos Es pasar cerca de Con el puntero este Cerca de ellos Voy a probar Lo que decía Hasta que punto es detectable Aunque bueno no Ya lo probaremos más adelante No no Ahora me interesa más Probar lo del animal A ver a ver Venga va LT Y RB Vale ¿El LT es este? No El LT es este No Mierda Vale no Pues el LT tiene que ser este Por narices Es que los Los nombres de la Xbox Nunca se me quedan Para llamar al animal Si ya viene ¿No? Viene ahí Está aquí Vamos lobito Vamos lobito Bueno Vamos a ver Que haces Ya vea Se lo voy a tirar encima A ver a ver Espero que esté preparado Como salte encima Va a ser guapísimo A ver amigo Vale LT A ver a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué haces? Hombre Con lo guapo que hubiese sido Que hubiese saltado Desde aquí arriba Y le hubiese pegado Un mordisco Mira mira Y el compañero de abajo Ni se entera ¿Sabes? Y ni con el aullido Se ha enterado ¿Sabes? Tú tío Deja de pescar Deja de pescar Y estate por lo que tienes que estar Pues bueno Te lo vamos a dejar por aquí Espérate Menudo animales Bueno vale Si Algunas habilidades De señor de las bestias Te permiten domar A nuevos animales Vale vale Bueno si claro Eso está clarísimo Ahora hemos conseguido el lobo Pero luego más adelante Conseguiremos muchos mejores animales Eso está claro Ahora es el lobo Pero luego ya verás tú Eso Esto es el principio nada más Pues por esta parte La verdad es que si que mola mucho Tres aldeanos ¿Qué pasa? ¿Que el lobo cuenta como un aldeano? Ah vale No el chamán Vale el chamán El chamán cuenta como un nuevo aldeano Vale Y aquí me enseñan lo del viaje rápido Perfecto Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Como iba a decir Pues realmente esta parte Si no Esta parte de los animales Eso si que mola Este nuevo Esta nueva idea Que le han dado De que puedas domar animales Y controlarlos A ver lo que me dura vivo Espero que no me lo maten A ver lo que me dura El lobo blanco Nada gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado esta parte Y si es así pues ya sabéis Darle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!